Mientras todos hablaban del Budokai Tenkaichi 4, la productora americana Corridor Digital ha develado al internet su corto anime titulado Rock Paper Scissors, piedra, papel y tijeras en español, y la novedad es el uso neto de la inteligencia artificial, bueno, más en específico 3, Da Vinci Resolve, Dream Boot y Stable Diffusion, cada una con un rol diferente para el anime. El corto dura solo 7 minutos, pero sorprende toda una vida, ya que los movimientos de los personajes recuerdan mucho a los del primer ending del anime Dr. Stone por las escenas de humanos con defases animados, o algunos movimientos superfluidos del anime Sonobis Kedol, al menos en el opening. Por si eso no fuera suficiente, el manejo de colores, los ambientes y demás elementos técnicos están relativamente bien cuidados. Este corto genera un debate entre si es correcto usar inteligencia artificial en la industria del anime o no, ya que tomemos en cuenta que hay puestos de trabajo en juego. Si bien ya hubo un antecedente de inteligencia artificial en el anime con un corto para Netflix, recordemos que en esa ocasión esta herramienta solo se usó para los ambientes del corto, ya que en aquel proyecto experimental de Wit Studio hubo mucha mano humana. Ya veremos si este proyecto es un aviso de que la inteligencia artificial nos reemplazará de varios trabajos poco a poco, o si solo son ideas de un simple otaku sinvergüenza adicto a la franquicia Terminator. El corto y la información respecto al mismo lo encontrarán en la descripción.